Hola, estimados colegas, amigas, amigos, público en general, soy el contador público de Inocencio Genaro Pérez Cuapas, miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz. Antes que nada, quiero mandarles un saludo afectuoso a todos, esperando se encuentren bien de salud, todos ustedes, junto con su familia y su personal, en estos tiempos que nos ha tocado hoy día. Les deseo sinceramente que todos estén bien, todos, todos ustedes, sus seres queridos y todo este equipo. Ahora, les comparto esta cápsula que consideramos es importante en el desempeño de nuestra profesión. Hoy tocaremos el tema Tratamiento de los lejos exentos del impuesto a la renta del ISR del sector primario para efectos del cálculo del IVA. Como sabemos, el artículo 74 del ley de impuesto a la renta establece que las personas morales no pagarán el impuesto a la renta por los ingredos provenientes de dichas actividades por un monto en el ejercicio de 20 veces la UMA elevada al año por cada socio asociado, siempre que no exceda de 200 veces en total elevada al año. En el caso de las personas físicas, el monto por el cual no se pagan impuestos es hasta 40 UMAS elevadas al año por el contribuyente, por la persona física. Ahora bien, el efecto de esta disposición es que de acuerdo a lo que establece la ley de impuesto a la renta en su artículo 28, fracción 2 y 103, último párrafo, no serán deducibles los gastos e inversiones en la proporción que representen los ingredos exentos del total de ingresos del contribuyente y la ley de IVA en su artículo 5, fracción primera, dice que tratándose de erogaciones parcialmente deducibles para ISR, únicamente se considerará para efectos del acreditamiento, el monto del IVA en la proporción en la que dichas erogaciones sean deducibles para los efectos del ISR. Con base en lo anterior, como primera conclusión tenemos, que la aplicación de los ingresos exentos del artículo 74 de ISR deriva que en la misma proporción no sea acreditable el IVA pagado por gastos e inversiones, y esta proporción de IVA pagado no acreditable, en mi opinión se tendría que registrar en gastos no deducibles. Y otra consecuencia de la aplicación de esta extensión es que esta proporción de IVA pagado no acreditable tampoco es susceptible de solicitar en devolución a las autoridades. Sin embargo, la regla 331-24 de la resolución misiliana fiscal para 2020 establece la opción para las personas morales dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, así como a las personas físicas dedicadas a dichas actividades también, que podrán deducir sus gastos e inversiones que reúnan requisitos fiscales sin aplicar la proporción derivada de los ingresos exentos, siempre que acumulen en el ejercicio de que se trate el monto que en su caso les corresponda por los ingresos exentos determinados conforme el artículo 74 de la ley del costo de la renta. Ahora, la misma regla 331-24 establece que los contribuyentes que ejercen la opción podrán efectuar en los términos de la ley de IVA el acreditamiento del IVA correspondiente al total de los gastos e infecciones, ya que no están considerando ingresos exento alguno del total de sus ingresos para efectos del impuesto a la renta. Y es pertinente mencionar que al considerar el total del IVA pagado acreditable, se tiene la posibilidad de solicitar el total del saldo de IVA que se tenga en devolución. Tema muy importante. ¿Cómo se ejerce esta opción? Los contribuyentes que inician actividades y aquellos que ya hayan ejercido la opción a que se refiere la regla 331-24 deberán presentar un caso de aclaración en los términos de la regla 2510. Y a partir del mes en que ejercen dicha opción, considerarán en la determinación del pago provisional la totalidad de los ingresos del periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago, acumulando a dichos ingresos el monto de los ingresos exentos referidos. Ahora bien, el ejercicio de esta opción consideramos debe ser estudiado por cada contribuyente, ya que su efecto en el aprovechamiento de los saldos a favor de IVA puede ser importante para su devolución. Les hago el siguiente, les pongo el siguiente ejemplo. Como sabemos los contribuyentes del sector primario acumulan sus ingresos cobrados y deducen sus gastos pagados. ¿De acuerdo? O sea, calculan su impuesto en base al grupo de efectivo. ¿Qué sucede si tenemos un contribuyente que durante la crisis obtiene un financiamiento importante, que dedica a la empresa, que lo dedica a gastar e invertir en su empresa? Y eso origina que en un momento dado tenga ingresos cobrados en una cantidad menor a sus deducciones gastos pagados. Significa que los exentos no le ayudan ni nada, va a tener una pérdida fiscal. Entonces, si ejerce esta opción, podrá acreditar el total del IVA que haya pagado sus gastos e inversiones y evidentemente podrá solicitar ese importe en su totalidad en devolución. Por eso les decimos que es una situación, es una opción a considerar por cada contribuyente según la circunstancia. Ahí les dejo ese ejemplo. Colegas, amigas y amigos, de esta manera concluyo mi tema, esperándoles sea de utilidad. Les agradezco su atención al tema. Saludos y bendiciones a todos y que les vaya muy bien. Bendiciones y un abrazo para todos. Muchas gracias.